Capítulo 9 No, perdónme, este, Romanos capítulo 12 Ah, lo voy a leer desde el principio de Romanos 12 Este, ahí digan amén cuando ya la hayan encontrado Este, Romanos capítulo 12 Amén Entonces dice de la siguiente manera Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestro cuerpo sin sacrificio vivo Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Digo, pues, por la gracia que me es dada A cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener Sino que piense de sí con cordura Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros tienen la misma función Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Y tenemos miembros los unos de los otros De manera que teniendo diferencia de diferentes dones Según la gracia que nos es dada Si el de profecía Úsese conforme a la medida de la fe O si de servicio en servir O el que enseña en la enseñanza El que exhorta en la exhortación El que reparte con liberalidad El que preside con solicitud El que hace misericordia con alegría El amor sea sin fingimiento Aborrecer lo malo Seguir lo bueno Ahí voy a terminar En el versículo 9 El amor sea sin fingimiento Aborrecer lo malo Seguir lo bueno Nosotros como hermanos y hermanos en Cristo A través de la historia A través de la historia Como la iglesia de Cristo Hemos aprendido de otros hermanos De otros ministerios De los apóstoles De Jesús Del Rey David De Abraham De Isaac De Jacob Hemos visto todos los ejemplos Que nos da la Palabra de Dios Que somos un cuerpo en Cristo Y no todos Tal vez hacemos la misma función Algunos tal vez sean los pies de Cristo Algunos tal vez sean los manos de Cristo También una vez Me acuerdo en una predicación Se recordó Que por ejemplo Se compartió Que por ejemplo Los ancianos Son la La columna de la iglesia Todos nosotros Este Formamos un Parte del cuerpo de Cristo Y junto Este Con Jesús Que es la cabeza Este Del cuerpo Porque Jesús es nuestro líder Y él Él es la cabeza De De esta iglesia Y Jesús Nos ha enseñado A través de la historia Que hay que trabajar Como un equipo Y En muchos lugares Las iglesias No les dejan predicar A los congregantes Que han estado 5 10 15 25 30 Años Este Porque tal vez No hayan hecho Un este Estudio universitario Para graduarse Como pastor Y todo así Porque hay universidades Donde va gente Para estudiar Como para pastor Para estudiar Para ser evangelista Y todo eso Y se respeta Y se entiende eso Pero El que hace El predicador El que hace El evangelista El que hace El pastor No es una universidad No es un profesor No 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 es ninguno Que se presenta Ante la iglesia Físicamente Si no es Jesús Amén Jesucristo Es el que te da Este El entendimiento El amor El deseo En tu corazón Este Te da el respaldamiento Para poder hacer La obra de Dios No hay ninguna persona En la tierra Por No importando De las circunstancias Que ellos vengan No importa Si nunca fueron A la escuela No importa Si no saben Leer Escribir No importa Si Si hacen un trabajo Muy humilde Dios puede usar Cualquier persona Mujer y hombre Para su gloria Y somos un cuerpo En Cristo Y esta pequeña iglesia Trabaja como equipo Y somos un ejemplo Hermanos Para muchas iglesias Porque muchas iglesias Al parecer Nomás Algunos Hacen todo el trabajo Porque Por una razón A otra Porque quieren Ganarse toda la gloria Y el crédito Para que Ellos mismos Sean El que Mira hermano Tú eres Lo tratan como Dios Porque hay iglesias En donde hasta En unos servicios Aquí en Chicago Una vez Creo que Una vez Lo compartió El hermano Rudy En la página Él fue el único Él fue el único Que nunca ha pecado Él es la cabeza Él es la cabeza De la iglesia Y nosotros Somos los miembros Nosotros somos Los manos Los pies Este Los hombros Este La espalda Todo Como iglesia de Cristo Hacemos el trabajo Este Con lo poco O lo mucho Que tenemos hermanos Y como dice aquí En la palabra de Dios Dice El pastor El apóstol Este Pablo En el versículo 9 El amor sea Sin fingimiento Aborrecer Lo malo Seguir lo bueno Hay muchas iglesias En donde nomás Finge el amor Hay muchos matrimonios En donde nomás Finge el amor Y tal vez Cuando regresan A la casa Ahí se están Este Rompiendo Ya sabes que Y no se tienen El respeto Y Jesús Ve todo eso Y Jesús Quiere ver Que todos los otros Como iglesia Que todos los otros Como matrimonios Que todos los otros Como familias Que tengamos Ese amor Sincero Y puro Que tengamos Ese amor De Jesús Ese ejemplo De Jesús De un Pastor Mesiricordioso Porque Jesús Es el pastor De pastores Habrá muchos Pastores Aquí en la tierra En muchas partes De la tierra Aquí hay un montón De iglesias Una esquina allá Otra allá Y habrá tal pastor Que ha estado Tal vez cinco años Predicando Tal vez otros Cuarenta Cincuenta años Pero nadie se compara Como mi pastor Jesús Porque Jesús Sabe pastorear A sus ovejas Él nunca los va a guiar Por un mal camino Entonces Como dice aquí En la palabra de Dios Que nuestro amor Sea sin fingimiento Porque Jesús No fingió su amor Él no vino aquí Nomás para Hacer un show Para ser famoso Él vino aquí Para salvar A la humanidad Porque la humanidad Ya se estaba perdiendo Y hasta la fecha La humanidad Se sigue perdiendo Si no se arrepiente De sus pecados Pero gracias Por el sacrificio Puro y santo Y perfecto Que hizo en la cruz Hace más de dos mil años Nosotros podemos Tener la salvación Y la certidumbre Que vamos a estar Con Él En el tercer cielo Pero solo Si nos arrepentimos De nuestros pecados Y nos sometemos A su palabra Y seguimos Lo que está aquí escrito Porque podríamos Haber dicho Oh sí Si alguien nos pregunta Si eres cristiano O eres cristiana Y dice Oh sí Yo hice la oración De la fe Acepté a Jesús Y me arrepentí Por mis pecados Entonces ya soy salvo Para siempre Pero no son así las cosas Porque tú te puedes salir Del camino de Dios Tú te puedes Corromper fácilmente Si no Te sigues alimentando Con la vitamina de Dios Que es la palabra de Dios Amén Amén Porque cualquiera Que no se alimenta En este mundo Con comida O con agua Lo que sea Se va a enfermar Y hay una enfermedad Muy grande En este mundo Que es el pecado Si tú no Si tú no te cuidas Y no te alimentas Con la palabra de Dios Con la leche Y la miel Y la comida sólida Que Él tiene aquí En esta palabra Amén Tú vas a caer en pecado Y por más años Que tú llevas De cristiano O cristiana Que hayas Este evangelizando Las calles Por años O los cárceles O los campos Donde quiera No importa Todo lo que hayas hecho Porque todo eso Puede ser en vano Si tú te corrompes Y eso se ha visto En muchas iglesias En muchas partes del mundo Y en este mensaje Que se está compartiendo Dios no quiere Que ninguno de nosotros Vengimos nuestro amor A nuestros seres queridos A nuestros esposos A nuestras esposas A nuestros hermanos Hermanas Hijos Hijas Nosotros debemos tener Lo mejor Para el Señor Amén Porque Tenemos que estar Muy agradecidos Con lo que hizo Jesús en la cruz Es de recordar Todos los días De que Si no fuera por Él No estaríamos aquí Nadie de los que estamos aquí Estaríamos aquí En este edificio En este templo No estaríamos en los parques Predicando No estaríamos Con el testimonio Que cada uno Se nos ha dado Cada matrimonio Aquí tiene un testimonio Muy grande Este muy especial Muy bonito Y este Es para Valorar Y tesorar Y para Cuidar Porque es diablo Este Él sabe nuestras debilidades Y Él va a querer Hacer su trabajo De fastidiarnos De tentarnos Pero es de nosotros Porque nosotros Cae la responsabilidad De seguir en el camino De Dios De Esforzarnos Hacer del cuerpo De Cristo Porque no Como me dijo Este Hace una semana También les comparto La noticia Que el pastor De los hermanos De Pakistán El pastor de Faraz Este Que está en Pakistán Nos mandó Un email Y este Muy humildemente Dijo él No pidió nada Al hermano Lo único que dijo Es que Adelante hermano Que está muy contento Con el trabajo Que estamos haciendo En Tailandia Y Una frase Me acuerdo Que está en la Biblia También Que Dios No nos hizo cola Nos hizo Este Cabeza Porque somos El cuerpo De Cristo Y Jesús Es parte De nuestro cuerpo Él es la cabeza Y no Él no nos hizo cola No estamos Para estar sentados En las bancas Este Para no ser nada Para el Señor Donde en otras iglesias Hay un hermano O una hermana En Cristo Donde tienen Todo el deseo De corazón De hacer la misión De Dios De hacer la obra De Dios De predicar la palabra De Dios Pero tal vez No más están ahí Calladitos Quietecitos Porque el pastor Muy fufuriznáis Con su corbata Y todo así Y su título De quien sabe qué Este Por su orgullo No les deja compartir Porque no tienen Título universitario De ser pastor O armejalista Lo que sea Y eso es lo que Hay en esta tierra Mucha falsedad Hipocresía Dentro de las iglesias Pero Para la gloria De Jesús En cada parte De la tierra Dios Tiene El Señor Jesucristo Nuestro Dios Tiene Una congregación Una iglesia Santa En cada parte De la tierra Una iglesia En que se cuide Una iglesia Que ora De día y noche Una iglesia Que ayuna De verdad Una iglesia Que apoya A los que están Necesitados Aunque tengan Un poquito de dinero Que Dios Se los multiplica Ese corazón Sincero y puro Que ellos tienen Para apoyar la obra Y estamos aquí Hermanos Para echarnos la mano Para si a alguien Este Le está Costando trabajo Para seguir adelante Porque están En una enfermedad O un problema O lo que sea Esta iglesia Ha apoyado A varias familias Y ministerios Por todo el mundo Porque somos El cuerpo De Cristo Y Jesús Es nuestra cabeza Él es nuestro rey Y Él es nuestro capitán Con ese ejemplo Como dice El apóstol Este Pablo Dice Porque de la manera Que en uno cuerpo Tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros Tienen la misma función Así nosotros Siendo muchos Somos un cuerpo En Cristo Y todos los miembros Los unos de los unos Los unos De los otros De manera que Teniendo diferentes dones Algunos Tienen el don De la profecía Algunos tienen Este El don de servicio De hacer el servicio El labor En el campo Allá afuera Donde se necesitan Los calles Este En diferentes países En donde están Las misiones Para apoyar O con este ejemplo Que me gusta Que me gusta mucho Que El que exhorta En la exhortación Porque Gracias a Dios Nos ha puesto A A nuestro Al hermano Rudy Que Hay algo En que En cada mensaje Que Si ustedes se fijan A través de los años El Señor Le ha dado El don De exhortar Porque estamos En un país En Estados Unidos En donde Para ser sincero Está muy dormido Y muy dormida Hay muchas iglesias Dormidas Y en este país Especialmente Se necesita Mucha exhortación Y a la gente No le gusta La exhortación Hay muchos Que dicen No es que No que La palabra No sé Según la palabra No que De Dios Este todo amor Y de No más buenas noticias Pero Se tiene que Arrepentir Uno de sus pecados La palabra de Dios Va a chocar Contra tu pecado Y te va a decir Que aquí estás mal Y no necesariamente El que está predicando Sabe tu problema Porque luego Ha pasado Que dice Oh no Pues quien lo contó Mi chisme O porque el pastor O el que está compartiendo Sabe Este Este Mi vida Pero no es que Lo saben Es que Jesús Le está dando La palabra de Dios Para que ellos Comparten Y este La persona sea tocada Y haga conciencia Que está mal En su pecado Y que tiene que Arrepentirse De su pecado Y por eso Este En esta iglesia Se ha exhortado Muchas veces Lea la Biblia Lea la Biblia De principio a fin Lea la Biblia Lea la Biblia Este Oran Ayunan Este Apóyense Este Hay que hacer el trabajo De Dios Vamos a las calles Se exhorta mucho De hacer el trabajo Y la labor de Dios Porque no estamos aquí Para estar perdiendo el tiempo No estamos aquí Nomás para Este Sentirnos Este Los Hijos Este Apapachados De Dios No es así Las cosas Porque estamos aquí Para ser bendecidos Y para bendecir a otros Porque muchas iglesias Nomás están en las cuatro paredes Y se bendicen entre Oh si Dios te bendiga hermano Dios te bendiga hermana Y cuando salen Luego están maldiciendo Y ni siquiera Quieren compartir la bendición Aquellos vecinos Que no saben nada de Jesús Y eso es la realidad Que estamos aquí En Estados Unidos Que Estamos muy Este Mal acostumbrados Por las comodidades Que tenemos Pero a poco a poco Eso se va a quitar Porque como han visto En los últimos años Ya muchos no tienen trabajo Lo que sea Entonces Dios va a traer Sus juicios A su tiempo Que Dios va a traer Un juicio a este país Por darle la espalda Al Señor Y A seguir a otros dioses Como dinero Porque mucha gente Tiene al dinero Como su Dios Y no tiene a Jesús El Rey de Reyes Como su Dios Porque Se olvida Que este país Fue fundado Bajo La ley Los diez mandamientos Bajo la palabra Y la verdad De Jesús Y por esto En este país No se permiten Como en otros países Como donde están Los musulmanes En el Islam Como por ejemplo Que también está En Norcorea La religión Que se llama Juche Que es Reverencia A lo que es El líder Del país En donde Por ejemplo En la India Hay miles de religiones Y se les adora A los elefantes A los changos En donde En la África Hacen Mucho Satanismo En muchas partes Remotas Ahí en África Todos los lugares Se necesita El Señor Jesucristo Y es de nosotros Hermanos De orar Por esos hermanos O aquellos Que no se han convertido Al Señor Jesucristo Porque Jesús No nos tiene aquí Para estar perdiendo El tiempo Hermanos Eso si los digo No estamos aquí Para estar perdiendo El tiempo Estamos aquí Para aprender De la palabra De la palabra De Dios Y aplicar Lo que está escrito Aquí Porque de nada Sirve Saber todo Memorizado De versículo A versículo Y decir Oh mira Yo me sé Este versículo Yo me sé Esto Y yo Y de que sirve Si no aplicas Nada de eso Es como ir a la universidad Y estudiaste Para ser doctor Y vienes saliendo Trabajando McDonald's Para que fuiste A estudiar A la universidad Para estudiaste Para ser doctor Y estás trabajando En McDonald's Nomás porque Este Este Por la razón que sea No Tú Estás liando La palabra de Dios Estás esforzándote En En aprender De la palabra de Dios Para aplicar Lo que está aquí escrito No estás aprendiendo Lo que está aquí Nomás para Este Presumir a la gente Oh mira Yo Yo me sé la Biblia Y todo así Pero si ellos no ven Tus frutos Tus hechos Les va a apestar Tu vida Porque van a decir Mira ¿Para qué voy A esa iglesia? ¿Para qué voy A ser cristiano? Yo mejor me quedo Católica Yo mejor me quedo Musulmán Yo mejor me quedo Ateo Porque no van a querer Saber nada De la palabra de Dios Porque por la hipocresía Que se ve en muchos Cristianos hoy en día Y es lo único Que los quería compartir Que Los que están viendo Este video Que estén conscientes Que la verdadera iglesia De Cristo Es un cuerpo Amén Y la verdadera iglesia Siempre le da reverencia A la cabeza Que es Jesús Amén Porque Él es nuestro Rey Y Él merece todo el crédito Él merece toda la gloria Toda la honra Amén Y por lo tal Tenemos que siempre Compartir a las naciones O nuestras vicindades O nuestros familiares O hasta con nuestros enemigos Amén Compartir Que Jesús Es la única solución Amén Gloria a Dios Puedo pasar Cinco minutos